Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Qué tal fue el último test? ¿Fue difícil la lectura? Esa lectura es un libro infantil, ¿sí? Manolito Gafotas es un libro infantil, únicamente que los niños españoles tienen mayor vocabulario que nosotros, ¿sí? Lo que quería mostrar con ese libro es que, eso, veis que la estructura gramatical no es difícil, pero hay que practicar bastante porque va a aparecer mucho vocabulario diferente. Lo que no es, encontráis en el diccionario, probablemente serán verbos conjugados, porque en el diccionario sólo aparece el verbo en infinitivo, ¿sí? Y encontraréis, por ejemplo, cosas como yo he, y tenéis que aprender qué es el presente del verbo haber. Yo oigo, presente del verbo oír. Estos son verbos irregulares. Como veis, hay modelos de irregularidad, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Por ejemplo, en el caso del verbo ofrecer, que, de nuevo, recordad que ofrecer es sólo irregular en la primera persona, que es yo ofrezco, siendo que, siendo que, en, eh, así, la segunda persona es regular, ofrecer, ¿sí? Y de nuevo, ¿cómo saber qué verbos es irregular? Si en portugués es irregular, probablemente será irregular en español, y muy probablemente con la misma, eh, irregularidad. Por ejemplo, en portugués es ofrecer, y tienes eu ofrezco, que cambia esta zeta c por una c cedilla en portugués. Entonces, los verbos que en primera persona se hagan con c cedilla, como en portugués, probablemente en español se harán con zeta c, como conocer, que es yo conozco, o parecer, que es yo parezco. Pero para simplificar todo esto, vamos a, eh, a tener en las, eh, últimas clases, eh, que ya va a estar disponible un resumen gramatical y de vocabulario, para que podáis estudiar un poquito, porque mi trabajo es facilitar el aprendizado, pero depende de vosotros asimilar ese contenido o no. Entonces, vamos a tener una lista con los verbos irregulares, un resumen gramatical, y vamos a tener también un poco de vocabulario básico que tenemos que aprender para este nivel. Entonces, os invito a practicar e ir leyendo un poquito casi todos los días. Cuando yo tuve que aprender los verbos irregulares en inglés, mi profesor todos los días nos hacía leer los verbos irregulares desde el principio, hasta que terminas aprendiéndolos. Lo mismo con la tabla periódica. Tuvimos todos los días que citar la tabla periódica. Yo no os voy a pedir todos los días, pero sí que vayáis leyendo ese resumen gramatical de vez en cuando y leyendo ese vocabulario para ir fijándolo. Siempre el contacto es lo que hace que grabes las cosas, ¿eh? Entonces, con eso vamos a terminar por hoy. Un abrazo y estudiad mucho para el cuestionario.